Música Mi nombre es Juan Grado Zarauco, soy entomólogo y soy investigador asociado del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos. Estudio un grupo de mariposas nocturnas, conocidas también como polias tigre o tiger moth en inglés. Estamos acá en Rainforest Expeditions, en el albergue Refugio Amazonas, porque tenemos el proyecto de descubrimiento de nuevas especies, que consta de hacer un inventario de la zona descubriendo nuevas especies, en donde tenemos a un protagonista fundamental, que es el turista. Música Tenemos un play de las polias tigre, entonces esto ayuda al turista a poder identificar si un espécimen es realmente una tigre moth o no. Música Este es el turista, el turista que tienes, ¿tienes el turista? Música Hace poco hemos empezado a recolectar otros grupos de insectos diferentes a las tiger moth con diferentes tipos de trampas. Música Luego de recoger el frasco con alcohol de la trampa malés, las traemos acá al laboratorio, donde colocamos en una bandeja amarilla todas las muestras, y empezamos a separar a ojo humano los grupos que estamos trabajando, las avispas ischneumonios, los treehoppers y los icadelios. Música Y luego ya bajo el estereoscopio se empieza a corroborar si lo que se ha separado realmente pertenecen a esos grupos. Música El siguiente paso es enviar a los especialistas para que puedan identificar las especies. Música Trabajo con este grupo de polias conocidas como tiger moth desde hace 20 años. Nos encontramos en el Museo de Historia Natural, en donde hacemos la identificación de las especies basadas en el patrón de coloración, análisis de morfología externa y estudio de la genitalia. La colección del departamento de entomología consta en la actualidad de más de 50.000 ejemplares y más de 1.100 especies plenamente identificadas. Nuestros resultados hasta la fecha es que tenemos 8 especies nuevas para la ciencia y que están siendo descritas. Estas especies están siendo nominadas por los turistas de Rainforest Expeditions que ayudaron en la recolecta en las trampas de luz. Música Música